Cerrando una jornada extensa, junto al ministro y al equipo del ministerio, acá en territorio, arrancamos en el comedor de la calle Cuaró, donde la intendencia le muestra la infraestructura recientemente remodelada, un comedor que está nuevo, pronto para ser inaugurado a partir del momento que volvamos a la presencialidad, y donde es uno de los comedores que tenemos justamente la sociedad con el INDA, en lo que respecta al abastecimiento de insumos para la producción de la comida. Luego estuvimos en el refugio, donde conoció también, allí surgen algunas propuestas por parte del ministro, tuvimos una reunión breve con el comité de emergencia en la intendencia, donde lo que mostramos como departamento es el excelente trabajo que hacemos a nivel interinstitucional, Rivera se destaca en ese sentido, es un ejemplo, hemos podido afrontar las dificultades de la pandemia con ese trabajo donde cada uno pone lo que mejor puede desde su institución, y eso nos fortalece como departamento. Conoció también el hospital de campaña, donde se trabaja el tema de los inmigrantes, y donde a él, él manifestó una gran preocupación en este tema, donde la idea es que convoque a una reunión con las autoridades competentes para tratar el tema de los inmigrantes, de la línea de frontera, y bueno, y luego vinimos acá, donde estamos, en este centro barrial, donde tenemos un trabajo que la infraestructura es de la intendencia, el aporte de mano de obra es de una obra social, Tu Vida Vale, donde la encabeza el pastor Dogomar, y donde el Mides ha aportado insumos, pero la idea es justamente, ha aportado insumos, lo que le estamos solicitando ahora al ministro, y como resumen de lo que la intendencia le ha solicitado es, en todo este proceso hemos incorporado, hemos partido de dos comedores oficiales, hoy tenemos seis puntos de distribución, de los cuales tres de ellos están en el régimen oficial, junto con el INDA. La idea es, y el pedido pasó justamente para que la sociedad esté en el 100% de estos comedores, para nosotros va a ser, sin duda, un gran apoyo, y sin duda es que para la comunidad, que en definitiva es quien tiene que favorecerse de todos estos beneficios, es la comunidad.